El ciclo de mejora me dio mucha satisfacción en el sentido que pude reconocer y conocer el trabajo que hacen otras organizaciones, otras asociaciones. El ciclo de mejora fue un susto primero porque llegó la dictaminadora y nos reprobó. Entonces ese susto pasó. Relativizamos la calificación y empezamos a trabajar. Identificar cómo nos encontramos, cuáles son los objetivos que ahora pude decirlos con mayor claridad, pero antes no los tenía tan claros. Entonces eso, identificar a qué población atendemos y cuáles son los criterios por los cuales podemos medir lo que estamos haciendo. Entonces eso sienta las bases de cualquier organización para funcionar y seguir adelante. Hablando de uno de los talleres que más me sirvió, que era toda la cuestión de la organización. Hay el consejo, sí, sí, aquí lo tengo, no más que no me funciona. A la hora que lo revisa, el asesor le dice, no es que no, sí tienes el consejo y es valiosísimo, lo que pasa es que no lo has puesto a trabajar, o sea, no lo has involucrado. Presentas planes, presentas resultados, pero no los involucras. Entonces el primer paso es importante, es involucrarlo. Entonces, pues son los puntos claves que hay que cuidar. Yo creo que lo beneficioso de que haya durado un año entero es que te exija tener constancia y a darle un seguimiento más exhaustivo y también dedicarle mayor tiempo y que no sea de que, bueno, ya pasó el mes, ya cumplí y ya está, ya me olvidé. Lo que pude identificar es que gracias a que nos dieron esa oportunidad, la verdad mejoramos muchísimo y hubo un crecimiento y desarrollo tanto en lo individual, que fue parar directivos, así como en lo comunitario, que ya todo el grupo pudimos trabajar en una misma línea. La gran diferencia es que ahora con el ciclo de mejora, o sea, me siento segura de qué estoy ofreciendo y cómo lo estoy presentando, desde cuando hago las solicitudes para pedir donativos, en los planes de trabajo, en los informes de rendición de cuentas, esa es la gran diferencia. Ya hay un término que en el común de la gente que está en esas acciones manejan el mismo lenguaje y no el lenguaje que a lo mejor antes del ciclo de mejora yo manejaba. Lo que aprendí con el ciclo de mejora es de, o sea, tener las bases para tomar las mejores decisiones y si cometo algún error o la decisión no es la mejor, fluir, ¿no? Y esto fue muy interesante porque a raíz de eso empecé a tomar más decisiones. Sabemos con más claridad a dónde vamos como organización y eso va a redondar en un mejor servicio a los sujetos víctimas que atendemos. Sí recomendaría definitivamente el ciclo de mejora para que otras organizaciones lleven 5 años, lleven 20 años, lo tomen. ¿Por qué? Porque te da sentido de pertenencia, te hace abrirte a una comunidad diferente y creo que nos da las herramientas y la posibilidad de crecer como sociedad y no estar aislado. Creo que sí nos da un punto de partida y nos lleva a un buen puerto para saber que como asociaciones nos podemos echar la mano. Entonces pude resonar positivamente con gente maravillosa, causas extraordinarias y un talento increíble. Entonces, gracias. Ciclo de Mejora. Gracias.